antes de entrar en materia ese gatito que ven en ese afiche es la alegría de resorte media es mi mascota personal se ha extraviado en los alrededores de bellavista casi llegando a las núñez de cáceres entre la rómulo y la zarazota se llama simba es súper cariñoso tenemos una recompensa considerable para la persona que quede con el paradero de simba por favor cualquier información al 829-741-361 repito 829-741-361 ayúdenme a encontrar a simba el felino que traía la alegría a las instalaciones de resorte media amén de la recompensa a la persona que dé con él le estaré eternamente agradecido Ricardo Nieves dice categóricamente que quienes figuran hoy como acusados o responsables en el caso Paula Santana son en efecto los responsables pero del otro lado Rafael Guerrero de corrupción al desnudo dice también categóricamente que la policía nacional a falta de los auténticos o el verdadero responsable simplemente lo que ha hecho es agarrar a dos personas X y las ha puesto a bailar en el tema para saciar el reclamo de la sociedad de culpables en torno a un hecho tan atroz suponiendo que sea como plantea Rafael Guerrero de corrupción al desnudo lamento mucho esto en el sentido de que hay una de esas dos personas que está presa que la pista inicial de la misma es el hecho de que fue quien dio con el cuerpo o sea me parece que fue el guachimán bueno en fin el punto es que ese fue el que dio con el cuerpo ese fue el que le dijo a las autoridades no miren por ahí entonces echaron mano de él y del joven de 23 años tenemos aquí entonces dos versiones dos versiones encontradas de dos comunicadores amigos y colegas que de más está decir que gozan de la credibilidad del público Rafael Guerrero dice que se dio un rejuego con la camisa recuerdan la camisa aquella que apareció como que apareció con manchas de sangre él dice que se le entregó una camisa a la policía y luego la camisa que se investigó fue otra en todo caso de aquel lado de lo que se habla es de un jacket o una chaqueta entonces será que la familia entregó una camisa limpia y de allá para acá vinieron con un jacket ensanguitado yo no sé ahora ver cómo en torno a la camisa o el jacket hay tantas versiones me deja claro que es ahí donde está el elemento que puede inculpar o disociar, desligar del crimen al guachimán por lo menos es en la camisa, es en el jacket, que si ensangrentada, que si limpio pero bueno, el punto es que Rafael Guerrero está diciendo señores que esas personas que están presa no son los responsables y Ricardo Nieves plantea en base a lo que dijo un investigador que los dos que están son los que han de estar porque hay pruebas como el tema aquel de las muestras o fragmentos de carne en las uñas de la fenecida y que a su vez el guachimán está arruñado como se dice en buen dominicano ¿cuál es la versión al final? o sea, ¿quién tiene la razón? ¿quién tiene la luz? ¿quién tiene la verdad en este caso? sería interesante precisar eso señores ahora, en todo caso, en ambas versiones hay puntos en los que se coincide por ejemplo, el lugar donde se cometió el hecho fue el baño, sí, fue el baño, sí todo el mundo está de acuerdo en que fue en el baño todo el mundo está de acuerdo en que hay un juego o un ritual en torno a una camisa o un jacket limpio o ensangrentados y están en desacuerdo en torno a los responsables a todas estas si se plantea la duda pues un camino a recorrer es volver sobre los sospechosos descartados pero yo dije incluso si Rafael Guerrero está hablando de que el propio Ministerio Público quiso buscar ahí algo, ¿no? hay que decir entonces que ese mismo Ministerio Público ya no va a reconocer que se equivocó ni la policía ni el Ministerio Público y si esas dos personas son inocentes si lo son pues yo no lo sé en algunos casos uno tiene pruebas por ejemplo, en el caso de José Hernández no, Joshua, Joshua, perdón el joven malogrado con el asunto aquel del doctorcito y sus amiguitos pandilleros Joshua Fernández se llamaba, ¿no? bueno, en ese caso yo tenía algunas cosas cuando hablé ya en la parte final lo hablé con las pruebas pero no es este caso en este caso tenemos la versión de Ricardo Nieves que plantea que fue asá y tenemos entonces la duda más que razonable de Rafael Herrero que plantea que las cosas van en otra dirección vamos a ver si este caso da un giro yo dudo que dé un giro dudo que lo dé por lo que ya planteé si policía y ministerios públicos se equivocaron van a dejar eso así porque no van a querer reconocer públicamente que lo hicieron mal siguen involucrando gente en el caso de Rochi RD y esta vez lo van a hacer nada más y nada menos que con Nelson Javier el cocodrilo y este último ya dijo que él no tiene absolutamente nada que ver con esa fiesta en Jarabajoba desde el momento mismo que vi que se hablaba de que ahí había un capo y la noticia de que se asombran de que no se sabe por qué está suelto ya yo sabía por dónde iba el asunto construir un relato que desvincule totalmente de responsabilidad alguna a Rochi RD en esta vuelta y ese tipo de acciones es del interés a los poques porque a él más que a nadie le interesa demostrar que sus plataformas tienen la capacidad de sacar de problema a la gente a través de un manejo de comunicación de crisis esto se cobra caro esto se cobra a partir señores de 800 mil pesos entonces lo de Rochi RD es un experimento para dejar claro que sus plataformas son efectivas en eso eso es lo que hay detrás pero es evidente que se quiere desvincular a Rochi yo digo cómo lo vas a desvincular si él fue la persona que comenzó a entablar conversación con el susodicho él fue el que le dijo MMG al susodicho fue su equipo de seguridad los que tiraron los primeros golpes bocinazos en la cabeza de otros incluidos o sea que la acción violenta tiene un punto de inicio nada más y nada menos que en el abordaje de Rochi RD al público y luego cómo reaccionó el equipo de seguridad si es que se le puede llamar equipo de seguridad a esa horda de fascinerosos con la que anda Rochi RD entonces la conclusión para mí es más que evidente Rochi RD es culpable y tiene que responder ante las autoridades con lo que yo no estoy de acuerdo es con que se quiere dar un ejemplo con él y agarrar entonces y meterle una prisión exacerbada con eso sí que no estoy de acuerdo ahora todo lo otro viendo uno lo que pasó ahí bueno pues Rochi es el responsable ahora otra cosa que tiene que quedar por encima de es que si usted tenía no lo sé pero si usted tenía en mente asistir en los próximos días a un show urbano porque eso de Rochi créanme no se quieren pintar ahora de santos los urbanos no eso de Rochi no es un eso no es un caso aislado eso pasa muy a menudo en las fiestas de los artistas urbanos que se quiera vincular a otras personas se da solo bajo el temor de que se ubique como único responsable al artista Rochi RD así que ya usted sabe suscríbase active la campanita comente sus contenidos nosotros seguimos en pie para el próximo resorte media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con resorte media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K 6K con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requiere esa asesoría para la producción de contenidos en plataformas como youtube también puedes contar con nosotros resorte media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 361 no